Nos venimos hasta la productora de Gonzalo Urueña donde nos va a contar todo acerca del gran evento que se viene en Central Córdoba por supuesto el recital de Andrés Calamaro Podés participar, no te olvides de todos nuestros concursos en www.programalahuella.com.ar en la pestañita de concurso porque tenemos 5 entradas para este gran show en vivo el 12 de mayo Quédate ahí y disfruta de esta nota solo a través de la pantalla de La Huella Bueno, contanos cómo se viene este gran evento 12 de mayo Andrés Calamaro en Central Córdoba Se viene como siempre como todos los eventos que hacemos en Central Córdoba Arjona fue increíble 13.000 personas, como ustedes sabrán fue una noche mágica llovió, pero fue una lluvia de beneficios obviamente y bueno, se viene Andrés con toda la locura que es el show que presenta en todos los escenarios de Argentina y se viene con qué con lo nuevo, lo que va a venir lo que se está armando con toda su locura de su vida personal Viste que se está hablando mucho de su vida personal pero lo que sí le da más fuerza a su carrera Bueno, está presentando el show Bohemio Bohemio, así es presenta el show Bohemio Lo bueno que tiene La Huella que está en un concurso bastante bueno para la persona que no puede adquirir o no puede comprar una entrada lo que sí quiero es sé que llegaron a un CD de Andrés que es para la prensa así vamos a buscar algo así le damos a Alfredito con tanta buena onda que siempre me atiende en su casa Exactamente, porque estamos presentando un concurso así es, de 5 entradas para el gran show del 12 de mayo Exacto Bueno, es un concurso que obviamente los ganadores tienen que estar 20 horas en el Instituto Central Córdoba a las 20 y 30 se abren las puertas al público tenemos 9 salidas de emergencia por cualquier problema estarás cantando el 22, 22 y 30 máximo y un show que se las viene llevando por todo su lío personal Bueno, sabemos que las medidas de seguridad en Central Córdoba siempre son de la mayor exigencia Yo te cuento se viene también Ciro Los Persas Yo creo que hay mucha gente fanático de Ciro más con el sistema nuevo todos lo cantan todos lo disfrutan increíble la cantidad de entradas vendidas que obviamente la pueden encontrar en el Club Central Córdoba o en la Galeria Baires en la roquería y se viene con todo lo que no sea con el show lo que le damos de Ciro Los Persas que sé que se está armando algo bueno que la gente vea una forma diferente a todo el espectáculo y hace mucho momento como Claro, exactamente todos estamos como esperando este gran show Bueno, recordemos cuándo está Ciro Los Persas A ver Calamaro está el 12 de mayo y el Ciro Los Persas está el 17 de mayo El día del espectáculo el día del gran show nosotros con la huella del concurso prometemos 5 entradas solamente se tienen que hacer fan en la página del Facebook de La Huella y en la página de www.programalahuella.com.ar en la pestaña de concurso Bueno, Gonzalo muchísimas gracias Te quiero con la remerita la vincha si no hay eso no hay más no hacemos nada juntos yo te quiero con la vinchita y la remera o no así y a ver que sale o no A ver que sale sí, por supuesto por supuesto que sí Bueno, muchas gracias Muchas gracias y saludos a La Huella